Pues nada, frikas y frikeras, aquí estamos en un nuevo gameplay del Marvel's Spiderman 2, aquí seguimos con esta aventura con Peter Parker y Miles Morales, ¿no? Así que pues en este caso, pues para explicar un poquito lo que, bueno, recapitular un poquito lo que hicimos en los últimos gameplays o bueno, en el último stream, que lo visteis en Twitch en este caso, pues bueno, realmente lo más importante fue que, bueno, por la parte de Miles, pues está pendiente de una beca y claro, pues tiene que participar en ciertas entrevistas y hablar con la gente, con los supervisores de esas becas y justamente, claro, en esa beca pues digamos que también va a formar parte de su futuro, ¿no? Eso que va a ser algo importante, pero claro, al final le pasa a Miles lo mismo que le pasa normalmente a Peter Parker, que es que pues su labor como Spiderman, pues le impide estar en ciertos momentos importantes de manera adecuada, digamos, ¿no? Entonces en el anterior gameplay, pues en este caso justamente pilló a, o sea, tuvo que conceder una, bueno, conceder, tuvo que hacer una entrevista, ¿no? Con un supervisor, ¿no? De esta beca y resulta que, claro, lo suyo hubiera sido pues que la entrevista tuviera lugar en persona, pero claro, surgió una misión y o sea, además tuvo que, pues digamos que vestirse, ¿no? Tuvo que ponerse su mono de trabajo y hacer esta misión, ¿no? Así que justamente la, lo que es la entrevista o la primera parte de esta entrevista pues tuvo lugar en una llamada que estuvimos escuchándola mientras hacíamos la misión y lo que pasó ahí es que el supervisor accedió a seguir con la entrevista porque le había interesado pues el perfil de Miles y accedió a entrevistarse con él en persona. Así que, pues ahora Miles tiene una segunda oportunidad, así que esperemos que la aproveche. Y a partir de ahí, pues bueno, básicamente creo que el tema de Miles pues está, el tema importante de Miles pues está relacionado con esa beca y poco más, ¿no? Pero luego por la parte de Peter pues lo más importante que tuvimos ahí fue lo de la, bueno, la presentación de la EMF, ahora no me equivoco con las siglas, y básicamente es el, bueno, el centro de, bueno, la compañía barra empresa, llamarla como queráis. Que pues que en su momento tenían planeado levantar Harry y Peter cuando eran todavía estudiantes y ahora, claro, obviamente pues esa compañía, ¿no? O ese centro de, bueno, investigación con el objetivo de curar enfermedades y ayudar a la gente, ¿no? O sea que obviamente hay un buen propósito por detrás y claro, pues ya Harry había construido eso y bueno, por supuesto con la financiación de Oscorp o de su padre, básicamente. Y le ofreció a Peter pues trabajar juntos, ¿no? En la EMF. En el EMF, no sé cómo es el, o sea, no sé cómo, el artículo no sé cómo ponerlo, pero bueno, ¿me entendéis, no? Así que pues Peter se lo estuvo pensando porque claro, no sabemos que justo como le ha pasado a Miles, ¿no? También que digamos que no puede dejar de lado al 100% su labor como Spider-Man, ¿no? Así que pues tiene que tener mucho cuidado, tiene que encontrar ese equilibrio que lo he dicho al final, ya lo dije al final del último stream, ¿no? Del último gameplay, que va a ser un pilar, va a ser algo muy importante para pues para este tipo de situaciones y aquí va a tener que pues elegir, ¿no? Va a tener que, bueno, elegir, va a tener que intentar encontrar esa, bueno, una manera de poder tener en balanza, un balance mejor dicho, pues tanto su labor como Spider-Man como pues sus otras labores en este caso con Harry en la EMF, ¿no? Así que pues al final acabo aceptó, o sea, acabo aceptando la oferta de Harry, así que pues ahora en lo que sea el juego o en el mapa pues digamos que ya se han desbloqueado pues algunos centros de investigación como, no sé si sean como los que tuvimos en el primer juego Así que pues son cosas que ya estaremos haciendo, ¿no? O sea, entre misiones principales ya sabéis que vamos con cosas secundarias y cosas que surgen, ¿no? Como los delitos y cosas varias Así que pues también haremos estos centros de investigación, ¿no? Que son misiones secundarias exclusivas para Peter Como lo mismo es para Miles Morales, las misiones de, bueno, las, lo que es la búsqueda de los alijos de su tío, ¿no? De Aaron, que según él va a dejar de ser Prowler, según ha dicho él Volveremos a ver si es verdad, teoría es de fiar, pero bueno, nunca se sale al 100%, ¿no? Así que bueno, pues ese sería un poquito el resumen de lo que pasó en el, bueno, en toda la recopilación de gameplays del último stream justamente Ha sido lo más importante No avanzamos mucho en la historia principal porque nos centramos mucho en lo secundario Pero bueno, ahora tenemos un poquito más de tiempo Y pues por supuesto también, o sea, seguiremos centrándonos en, bueno, obviamente estaremos centrando en lo principal Pero bueno, obviamente al principio, al calentar, por así decirlo, pues también iremos haciendo cosas secundarias, ¿no? Y también comenzaremos a, con Peter, a completar las misiones de los centros de investigación, ¿no? Que veremos a ver cómo son y, pues, en qué aventuras nos puede llevar, digamos, ¿no? Por así decirlo Así que, pues nada, ya poco más que comentar Vamos a ver primero, bueno, los trajes ya sabéis que ya lo he dejado un poquito de lado Ya menos para, que son, bueno, van a ser ítems que vaya, que quiero desbloquear, pues ya más adelante, digamos, ¿no? O sea, cuando, o sea, prefiero gastar los componentes, ¿no? En cosas más importantes Pero no tenemos nada para los artilugios O sea, solamente tenemos los trajes ahí, ¿no? Vale No en ningún punto, o sea que nada Vale, pues vamos al mapa Vamos a ver el delito primero, pero, bueno Bueno, no he cubierto todo el mapa De esta zona He quedado también esto Esto también Acabo de que me quedan muchas zonas que cubrir La verdad Todas esas también Pero bueno Ya de alguna forma también No sé si pasaremos por todas las zonas, pero Bueno, una cosa y otra yo creo que Al final se irán desbloqueando las cosas, ¿no? Así que bueno Los centros de administración son, están Representados con este icono en el mapa Así que Vamos a Bueno, pues antes de ir a lo principal Pues vamos a hacer cosillas secundarias Vamos primero con el delito, yo creo Bueno, sí, eso es lo más urgente O lo más Lo primero que atendemos siempre, realmente O casi siempre Para que vamos para allá A ver Creo que era No sé No sé si son matones De pinta Sí, no creo que sean los de Los de la secta De la llama, ¿no? Creo que eran Para aquí En el 2 Se necesitan dos esquivas perfectas Para poder enredar a los gorilas En el Primero y el más morales Con una bastaba Así que eso lo hace Bueno Que Te lo tengas que correr un poquito más, digamos Vale Vamos a llevar a la ambulancia Estamos cerca Todo irá bien Uy Está con los cascos No se le han caído Están pegaditos a las orejas Bien Bueno Empezamos con las cosas raras Vale Pues vamos a A ir al primer centro Estamos más Más cerca También nos quedan Algunos fragmentos De Flint Marco Por Hombre arena Por descubrir Porque no vemos ninguno más En el mapa O sea que están en zonas Que no hemos Las que no hemos pasado todavía En el mapa O sea que ya cuando Pasásemos por allí Pues Pues ya Las desbloquearíamos ¿No? A ver Que anda haciendo Le doctoré yo Peter Muchas gracias Por ayudarnos Con las pruebas De automatización Tal y como hiciste En la Emily May Foundation Estamos enseñando A los drones Que hacer con su cuenta En cuanto te hayas ubicado Continuará la grabación Vale Pongámonos en marcha Esta es una prueba En dos partes Primero hay que enseñar Al dron Cuál es su objetivo A la hora de proteger A las abejas Genial A entrenar drones Abeja Oh Y tendrás que hacerlo Antes de que el dron Se quede sin batería Lo siento Seguimos trabajando En eso Listo Vamos allá No gracias Señoras Avispas Menudas Avispas Las ratas Comen abejas Detengo Ya tienes todos los datos Ahora en la segunda parte El dron debe aprender A identificar Y marcar sitios óptimos Para los panales Casas para abejas Allá vamos Busca las banderas Son lugares ideales Para su reubicación Allá vamos Ahí goño Oh no Cuidado Batería baja Madre mía Joder Porque no sé Batería agotada Oh oh ¿Dónde está Esta cuarta ubicación ¿Dónde está? Ya tienes todos los datos Ahora en la segunda parte El dron debe aprender A identificar Y marcar sitios óptimos Para los panales Casas para abejas Allá vamos Busca las banderas Son lugares ideales Para su reubicación Ah vale Que es el mismo punto Está justo Siguiendo ese El punto que me aparecía ahí Vale 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 La segunda Esto es para conseguir un traje Pero bueno Ya conseguimos también experiencia Vale Nivel 17 Entonces Ahí tenemos también para Vale Tenemos para Mejorar cositas Pero antes A ver Vamos a gastarlo En este Vale Nada Aunque aquí A ver Que podemos Vale Mejorar en esto Ok Pues vamos a Vamos a seguir Vamos a ir aquí A la fotito Disculpa Ahí Vamos a seguir No Vamos a seguir Wee B null Madre mía Lo que hay que ver Hay cosas de Nueva York Que no tienen explicación Y por eso es tan genial Ah A componentes Vale, no me da Por acaso Yo voy a mirar A ver, bueno, los de fuego No, 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 no ¿Alguien ha visto mi camión? Oh, que bien sienta ¿Listo para arder? Los de un Pones en toda ala ¿Puedo ponerse un loto al amado? Bueno, no pasa nada A menos en este delito No estaban los más complicados Digamos Ok, pues vamos al segundo Entraremos en la aplicación A ver si hay algo para Miles Aparte de los alijos Que también cambiaremos O iremos a los alijos y cambiaremos a Miles directamente No, espérense un momento entonces Vamos a hablar del delito No quieren quemar algo Quieren marcar a alguien Joder ¿Por qué no me apuntas a mí con eso? Vale, ya Coño, espérate Me tiemblo Enredada ¿Crees estar entre los dignos? Joder Son muy, muy resistentes, eh Los cabrones Con nada Pero también es difícil, eh Se vuelve a ir con fuego No, con fuego No sé Es una persona sin poderes Pero no sé A ver Genial Vete a dar una vuelta con la bici Y pasa por 10 puntos de control Para medir sus datos de energía Dirígete al puesto de bicicletas de Central Park Y montate Accederás con tu identificación No hay que acaparar titulares De todas formas Este es un trabajo Para el viejo Bueno, o sea Suponen que esta Ahora, vale, vale Esto es ya que lo explica Vale Vamos al primer punto de control Estoy en el punto de control Anda, hoy hay un concierto Bueno, pues si Peter No necesitaba Hacer más ejercicio MJ, Harry y yo Estuvimos en más de un concierto guay En el parque Esa señal Me servirá de rampa Harry y yo Veníamos a los conciertos Todos los veranos Deberíamos recuperar Esa construcción Llegué Uno Vale, algo falla No es normal que la bici Tenga sus propios fuegos artificiales Ya no estaba haciendo Lo de acelerar Todo el rato Esto es lo que decía antes Realmente no hace falta frenar Porque estamos a punto De atropellar Bueno, es que se tira al suelo Ojo, eh Ojo aquí El flopping Me han estallado Me han estallado un montón De cosas en la cara Pero esta es mi primera bici Bueno Ya tenías una bici Cuando eras Más joven Bueno, ya vamos a contraerlo Venga Ah, mira Esto es para frenar El puente está bloqueado Tengo que pasar por ahí Como sea Vale, vale, vale Seguimos Lo siento Perdone Disculpe Me ha ido de un falo Coño Se ha ido La batería se drenará sin peligro Madre mía Pero tengo que decirle A la doctora Engayen Que un cortocircuito Ha hecho que se sobrecaliente Si no ocurrió en el laboratorio Diría que es culpa Del cambio de temperatura exterior Tengo ideas Para mejorar La regulación térmica Realmente hay ganas De volver con Peter A la Lo que es el centro principal De la FM EMF Siempre digo FM Vale Viaje rápido Desbloqueado Vale Esta zona Vale Voy a ir para allá Vamos para allá entonces ¡Gracias! a mí es tan chulo de las nuevas animaciones de un allanamiento de manceo, digamos. Bueno. No sé si ha sido el delito más rápido que he hecho. Hay que cronometrar ahí, ¿eh? Así que hacedlo si queréis. Yo creo que hemos hecho récord ahí. No sé si ha sido el delito más rápido que he hecho. No sé si ha sido el delito más rápido que he hecho el delito más rápido que he hecho. Perfecto. ¿Una buena foto, Spiderman? Envié a la periódica suviatil. Los Spiderman no son los únicos superhéroes de Nueva York. Hacer que los estudiantes lleguen a clase a tiempo, el mejor superpoder que conozco. Adivina quién quiere quemar un edificio. La llama te manda recuerdos. No deberías haberte quedado en Nueva York. ¿Y si bajamos la temperatura? ¿Telarañas? ¿Eso es todo lo que puedes hacer? ¡Tengo fuerza! ¡Moveos! ¡La cama! ¡Te está enredando asco! ¡Me ayuda a alguien! Buena hora. Hay una ambulancia por aquí. Puedo llevarte con ella. Gracias. Espero no pesar demasiado. Habrá que comprobarlo, ¿eh? ¿La persona es una persona con más peso? ¿Me ha demostrado más fuerza? ¿Más aguante y todo? ¡Ya casi estamos! ¡Hala! ¡Ya estás en mejores manos! ¡Eres un auténtico héroe! ¡Gracias! Bien. Vale. Tenemos para mejorar también. Vamos a mejorar menos esto. Lo que he comido es una cosa en el... Bueno, no sé. Ya la lista de movimientos, pero... A ver. Vale, vale. Vale, está en mi duda. Pero bueno. Resuelta. Vale, pues vamos a esto. Estamos aquí. Vale. Estamos en pista ahora Ah, justo arriba aquí hay uno, vale Espero que al doctor Foster no le importe que Spiderman ayude a Pitch Justo ahí ahora aparecía un delito Sí, hombre, ahora Peter, qué bien tenerte a Bozo Estamos colaborando con tus amigos de Festín para alimentar a la comunidad Empezaremos mejorando nuestros vueltos Recoge muestras de plantas cercanas y dale uso a nuestro dispositivo de transferencia génica Parece fácil, recoger muestras, empalmar unos genes, dar de comer a la gente Creo que puedo mejorar esto Voy a buscar las mejores muestras Voy a escanear estas vides Estas serán más eficientes con agua Puedo usarlas Esta técnicamente es una hierba, pero su tolerancia climática podría ser útil Y hacer lo que hemos hecho dentro de lo que hicimos en el último gameplay Vale, joder Ay, me pongo nervioso No me gusta esto, la verdad Bueno, a ver, vamos a encajar Aquí tiene que ser o el sol o la H Este O la H Voy a llamarla de alguna manera No sé qué es Vamos a probar esta Veamos No, no Porque aquí faltaría Aquí no hay ninguno Pues es el otro entonces Es este Bueno, bueno Esta Luego esta Ah, mierda Bueno, esta era, bueno Se podía Solucionar Tengo que acostumbrar también, ¿no? Pero Bueno Vale, he creado unas nuevas semillas híbridas geniales Solo hay que preparar este sitio para plantar las semillas Vamos a optimizar su agua Ah, bueno Tengo que arreglar esto Bastarán unas telarañas Ah, bueno Parece que hay múltiples fugas que disminuyen la presión del agua Si no las encuentro todas, el sistema no funcionará Ese carro bloquea la tujita Ahogar todas las plantas sería contraproducente Tengo que ocuparme de esas cajas para llegar Ahí tenía buena mano para la jardinería con sus plantas de tomate ¿Tendré yo buena telaraña? Entonces hay alguna A mí Creo que con esto debería valer El doctor Foster estará encantado No tiene por qué saber que Speeder me hará ayudado ¿En qué otros proyectos de campo estará trabajando la EMS? Vale, subimos el nivel otra vez Un puntito de habilidad Vamos a ver en qué podemos mejorarlo En qué podemos utilizarlo Vale, a ver Travesía o salud Adquirir un grupo de modificadores de traje Obtienes acceso a ambos modificadores de ese grupo Puedes tener activo un modificador por grupo Eso sí, los modificadores se pueden cambiar en cualquier momento Vale, es este o este entonces El impulso puntual se potencia al máximo El salto cargado y el lanzamiento de las chinas Te mandan más alto y más lejos respectivamente Vamos a ver la salud Qué más importante realmente Recuperar un poco de salud al realizar una esquiva perfecta Hostia Utilizo más la esquiva yo creo Más que el bloquear, la verdad Coger este Vale, habilidades A ver, Miles Si no, uno de los dos A ver Uno para los dos, mejor dicho Hostia Vale, para el ataque aéreo Esto es para Miles Porque Peter no tiene el veneno Vale Artilugios Bueno, técnicas, no Son técnicas Diferente Esto está bien Me gusta Vale Me voy a dejar rápido también aquí Vale, vale, vale Tendremos que ir ya a una zona del mapa ya también a desbloquear Yo creo Ahora que vamos a ir para acá Estamos haciendo como el último stream, pero bueno Vamos a ver un poquito más el mapa y bueno, pues van surgiendo cosillas Aunque voy a abrir la aplicación igualmente, por si acaso A ver Ah, mira, tenemos una Esto es un centro, ¿no? Supongo Quiero pensar Bueno, a ver No, no, no No, no No, no 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 está la balsa, ¿no? Vamos a ir por aquí antes. Allá con el escáner yo igualmente puedo... Vale, vale. Está guapo eso también. Lo hace más rápido también, ¿eh? Ok. A ver, mapa, mapa, mapa. Cuando mi hijo era pequeño, ayudé a entrenar a su equipo de béisbol. Durante los partidos, los padres eran incluso peores que los críos. Yo incluido. Soy muy tiquismiquis, lo sé, pero... No. 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 La fama es 1000 olaza. Esas son son. Ellos son. Viste y no le damos. Vaya por Dios Al menos una persecución que rápida Vale Soy muy tiki-miki Pero es que no me gusta dejar esos huequillos Que da un poco de toque Me da esos puntillos Como tal No pasa nada No pasa nada No pasa nada Pues ya aprovechamos Vamos para allá Debo parar a esos sectarios Antes de que quemen algo Me quemé O me quemé Que pase Mucho menos a ellos Que le dan la espalda a la llama Por cierto Los bomberos Están de aquí Vamos a quitaros los cortitos de cima Última hora Serás al mes Que son dignos potenciales He apagado el fuego antes de que nadie saliese herido Me va a faltar Me va a faltar Coño Hostia el mural este Que bueno Uy los cuernos Uy los cuernos Vamos a ver Esta esquinita Ah Llevamos a Miles Ya está Por un enemigo Solamente Solamente por uno Venga vamos a abrazarnos Ah que han hecho el meme Hola han hecho el meme Han hecho el meme De los cómics Ostras En el meme de señalarse No me lo esperaba Pensaba que se me ha dado un abrazo Se han señalado Se han señalado Buah que grandes Que grandes Buah Que detalles tiene este juego Que locura Vamos a aprovechar Muy bien aprovechado eh Por cierto Vamos a hacer la foto Aquí la foto esta Ah y tenemos el mural Ostia que guapada Que guapada Osea no se va a guardar pero Ostia chaval Locura foto eh Ah vale Antes de nada Ahora te vamos para mejorar También ahora Vale vamos para acá Nueva York Nueva York siempre ha sido lo mejor Para la lucha libre clandestina Yo mismo he estado en un par de combates La combinación entre teatralidad Fuerza protimiosa Y forma física Es electrizante Y forma física Vaya por dios Ay madre No viene mal tampoco Fuera de la calle Pero ya El camión cisterna está a punto de reventar Eso es Que prenda el fuego Los indignos lo han buscado solos Calmaos un poco Venga Colócate Junto a los indignos Lampa uno a los dos ¡Pueno darle! ¡Pueno darle! ¡Pueno darle! ¡Pueno darle! ¡Pueno darle! ¡Pueno darle! ¡Al menos el aislante térmico del traje funciona! Vaya Vamos para acá ¡Gracias! Estamos jugando zonas también, eh. Más rápido. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora tengo que mirar lo de las mejoras de la tecnología del traje y demás. Vale. Esta zona ahora... ¡Gracias! ¡Gracias! Los sectarios intentan marcar a alguien ¡Nos perteneces! Solo nosotros vemos el mundo como es en realidad ¿Crees que mentimos? No, por supuesto que no Esto no es para mí, no es para nadie Queremos irnos a casa ¿Has oído? ¡Cuidado! ¡Spiderman nos está observando! ¡La llama nos guiará hasta él! ¡Ya detenemos, Spiderman! ¡Soltadlos! ¡Eliminaremos a los de tu calaña del mundo! ¡Spiderman! ¡Socorro! ¡Tranquil! ¡Subirás a la ambulancia enseguida! ¡Pero balanceate despacito! ¿Quieres...? ¡Complicado! ¡Ya casi estamos! ¡Ya estás en mejores manos! ¡Eres un buen hombre, Spiderman! ¡Gracias! De nada, hombre Nosotros estamos conseguiendo muchos componentes ¡Joder! De verdad Me da rabia Me da rabia Pero... Tiene que es Mikis Pero me da rabia No me sube de nivel Vale Vamos para acá ición ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!